A diferencia de la renta fija, los títulos de renta variable representan la captación de fondos propios por una sociedad, es decir, quien los suscribe se convierte en propietario de la sociedad y consiente en vincular el importe invertido a la evolución económica de la empresa, asumiendo por tanto el riesgo de que pueda perderlo totalmente en caso de resultados negativos. Por tanto, no garantiza ni la recuperación del capital ni la obtención de rendimientos. Dentro de estos activos cabe destacar el papel de las acciones. Las acciones son títulos valores que representan partes alícuotas en las que se divide el capital de una compañía y que son representativas de la propiedad de la misma, es decir, son las partes iguales en las que está dividido el capital social de la empresa. En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, los títulos en los que se divide el capital se denominan participaciones sociales. Como propietario, el accionista obtendrá los derechos económicos y políticos que le otorga dicha condición. Fundamentalmente son los siguientes. El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación de la empresa. Otro sería el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones. Y el de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales. Para el caso de sociedades cotizadas en bolsa, sus estatutos pueden establecer como requisito para ejercer este derecho el tener un número mínimo de acciones. También tiene derecho al poder transmitir las acciones y el derecho a la información, a recibir información. La retribución de los títulos es variable, ya que no existe ninguna rentabilidad preestablecida, sino que dependerá de los resultados que la sociedad alcance en cada ejercicio y de la decisión de los propietarios de distribuir un mayor o menor dividendo a los aceristas. Ahora bien, no hay que perder de vista que los beneficios no distribuidos implican un aumento de valor para la sociedad y, por tanto, para las acciones. Las principales vías de obtención de rendimientos a través de las acciones que estarán sujetos a gravamen o impuesto sobre la renta de las personas físicas son los rendimientos por el mero hecho de ser titular de las acciones pueden venir por reparto de beneficios o dividendos en efectivo o en acciones de la empresa, por venta de derechos de suscripción preferente en aplicaciones de capital o recepción de acciones total o parcialmente liberadas, por la reducción de capital con devolución de aportaciones, primas por asistencia junta de accionistas y otros. Otros ingresos podrían venir por rendimiento procedente de la venta o transmisión de las acciones. Si el precio de transmisión excede el precio de adquisición, obtendrá una plusvalidad y, por tanto, una ganancia patrimonial. Por el contrario, si el precio de venta se encuentra por debajo del precio de compra, experimentaría una pérdida en su patrimonio. En este sentido debe tenerse presente que las acciones no tienen vencimiento, por lo que para poder recuperar el importe invertido, con pérdidas o con ganancias, deberá encontrarse algún comprador en el mercado. Por otra parte, el precio de las acciones está expuesto a un elevador riesgo de incremento o de disminución de precio, ya que, al margen de la propia evolución de las compañías, son títulos que se negocian en mercados financieros, donde existe un gran número de inversores con expectativas distintas. El mercado de renta variable son las bolsas de valores y podríamos considerarlo como un punto de encuentro entre los ahorradores y las empresas societarias, donde los ahorradores financian a las compañías mediante la compra de sus acciones en dicho mercado, convirtiéndose, estos compradores, en accionistas. El mercado bursátil funciona como cualquier mercado, donde siempre se impone la ley de la oferta y la demanda en función de las distintas expectativas de los distintos inversores. Si hay mucha demanda de una determinada acción, significa que muchos inversores desean comprarla, por lo que su precio subirá. Mientras que si son muchos que quieren vender esa acción, su valor disminuirá hasta que la oferta de acciones encuentre un precio de equilibrio con la demanda de dichas acciones. En términos generales, la situación de un mercado se aproxima a través de los índices bursátiles. Índice bursátil, por tanto, es un número índice que me va a expresar con respecto a un valor que se toma como base de referencia, el intento de reflejar las variaciones del valor promedio de las acciones que componen dicho índice, de tal forma que su evolución sea representativa del movimiento del mercado bursátil. Los valores que integran estos índices bursátiles son los más representativos de un determinado mercado o de un sector específico, lo cual implica que deben ser revisados periódicamente en función de su capitalización bursátil, volúmenes y frecuencia de contratación. Para elaborar un índice, en primer lugar, hay que elegir entre otros los valores que cotizan en un mercado, aquellos que van a integrar el índice, de manera que la muestra elegida sea lo más representativa posible del mercado. En segundo lugar, una vez seleccionados los valores, hay que decidir los criterios que harán que un valor tenga una mayor importancia o peso que otro en el índice. Los criterios más usuales son la capitalización bursátil, los volúmenes contratados y la frecuencia de contratación. Una vez hecha esta selección y calculados los pesos de cada uno de los valores, se aplica una fórmula de cálculo del índice. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que se quiere crear un nuevo índice que refleje la evolución de las cotizaciones de cuatro compañías. A, B, C y D. Los pasos que deberían seguirse son los siguientes. Seleccionamos, una vez que hemos seleccionado las sociedades integrantes del índice, vamos a establecer la ponderación o peso que tendrá cada una de ellas dentro del índice. Por ejemplo, tomemos como referencia su capitalización bursátil, quiere decir, el número de acciones por valor de cotización de la acción. A 31 de diciembre de 2012, en cifras de millones de euros, tendríamos que la compañía A son 20, la compañía B vale 30, la compañía C 10, la compañía D 40. Total, como suma el 100, serían las ponderaciones. Y las ponderaciones serían las mismas, 20, 30, 10 y 40. A continuación, tomamos los datos de las cotizaciones de cada empresa en la fecha considerada. La acción A valdría 25 euros, la compañía B 15, la compañía C 30 y la compañía D 20. Vamos a calcular, por tanto, ahora la cotización media del índice o esa cartera, establecida como precio de cada compañía por su ponderación. 25 por 20, 30 por 10, 20 por 40. Igual a 5 más 4,5 más 3 más 8 igual a 20,5. La fórmula lo que nos va a dar es el valor inicial del índice que nos servirá para comparar la evolución posterior. Por tanto, lo igualamos a 100 partido entre 20,5 igual a 100. Supongamos que a 31 de diciembre de 2013 las cotizaciones de las acciones de compañías son las siguientes. A 35, la B vale 10, la compañía C vale 25, la compañía D vale 25 también. Calculamos la cotización media según las ponderaciones establecidas inicialmente en la misma forma de calcular. Precio por la ponderación y nos da el precio de 22,5 en el cálculo. A continuación, calculamos el índice correspondiente mediante una regla de 3 simple. Si 20,5 es igual a 100, 22,5 que es el resultado actual, será x. Por tanto, x será igual a 22,5 por 100, todo ello dividido entre 20,5. El resultado es 109,76. Ese precio es lo que vale el índice obtenido. El índice obtenido valdrá 109,76. Lo que significa que la cotización media ponderada de las cuatro sociedades se ha elevado un 9,76 respecto a la cotización inicial de 100 a 31 de diciembre de 2012. Dado que un índice se compone de una serie de valores representativos que ponderan en él con distintos pesos, un movimiento, por ejemplo, de 1 al alza en un índice bursátil, se debe interpretar como el comportamiento que tendría una cartera de acciones con la misma distribución que dicho índice. Si el índice está bien elaborado, nos permitirá conocer a través de un solo dato el valor del índice y su comportamiento, el comportamiento general del mercado al que el índice está intentando representar. Y nos servirá de guía, de referencia, para valorar y comparar la evolución del valor de cualquier acción o cartera de acciones con respecto al comportamiento de ese índice bursátil. El precio es el resultado de una transacción concreta sobre un bien o derecho, en unas circunstancias también concretas, afectándole en su fijación determinados factores exógenos y circunstancias relacionadas tanto con el comprador como con el vendedor. Sin embargo, el valor de una empresa viene definido fundamentalmente por la aplicación al negocio de determinadas hipótesis, que no necesariamente son las que concurren en la determinación del precio efectivamente pagado. Básicamente, los métodos de valoración de acciones que existen se pueden clasificar en las siguientes categorías. Están los métodos basados en el valor patrimonial. Son aquellos que determinan el valor de la compañía en función de su balance. Por tanto, se trata de una valoración estática. Únicamente tiene en cuenta la situación de la sociedad en un momento concreto y determinado. También tenemos los métodos basados en el descuento de flujos de caja. El valor de la compañía se calcula como el valor actual neto de su flujo futuro de dinero. El flujo de dinero o flujo de caja mide la caja generada por la empresa. Se calcula a partir del beneficio neto de la empresa añadiendo las amortizaciones, depreciaciones y provisiones y restando la inversión en circulante y en activo fijo. Así, este método incide en el potencial de la entidad para generar recursos. Y también tenemos los métodos basados en ratios busátiles. Este método se basa en valorar una empresa buscando otras similares. Por sectores, por tamaños, por zonas geográficas, etc. Que coticen en las bolsas para aplicarles los mismos ratios y compararlas. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos una empresa cuyo capital social asciende a 100.000 euros divididos en 1.000 acciones. Por tanto, el valor nominal, es decir, el valor de las acciones en el momento de la emisión, que es el resultado de dividir el capital social de la empresa entre el número de acciones, es igual a 100. Este valor nominal no tiene por qué coincidir ni con el valor contable que se desprende del balance y viene dado por el cociente entre la suma de capital y las reservas, 40.000 euros, y el número de acciones, en este caso, 140. Ni con el valor de mercado, que puede ser mayor, igual o inferior al valor en libros de las acciones de la compañía. Están sujetos a numerosas variables que en mayor o menor medida afectan a su cotización. Las principales variables que influyen en la cotización de las acciones son la situación económica general, la evolución de la sociedad, la previsión de resultados, cambios regulatorios, etc. Asumiendo que la empresa mantiene una deuda por importe de 50.000 euros, el EBITDA que asciende a 70.000 euros. El resultado anual del ejercicio es de 10.000 euros y que la cotización o valor de mercado de la acción es de 80 euros y que, por tanto, el valor de la compañía en bolsa o capitalización bursátil que se obtiene de la como número de acciones por el precio de la acción es de 80.000 euros, calculamos los principales indicadores. La ratio por excelencia es la PER, el Price Earning Ratio, que se define como el cociente entre el precio por acción, 80 euros, y el beneficio por acción, 30 euros, siendo en este caso igual a 2,67. ¿Qué información nos ofrece la PER? Nos ofrece distintas informaciones. Por un lado nos refleja el múltiplo del beneficio por acción que paga la bolsa, es decir, el número de veces que los inversores pagan el beneficio anual de una compañía, en este caso 2,67 veces. Pero también se puede interpretar como el número de años que va a tardar un inversor en recuperar su inversión, suponiendo que se mantienen los beneficios y que se reparten en su totalidad. En este caso serían 2,67 años. El inverso de la PER, 1 partido PER, mide la rentabilidad que el inversor espera obtener con la compra de la acción, si se supone que los beneficios de la empresa no van a variar en los próximos años y que la totalidad de beneficio se reparte como dividendo. 37,65 dividido entre 2,12,1996 igual a 3,14, el ejemplo que ocupa. Otras ratios comúnmente usados son rentabilidad por dividendo, dividendo por acción, en este caso 10 partido por precio por acción 80, es igual a 0,125, el precio partido por valor contable que compara el valor de mercado de la acción, en este caso 80, con su valor contable, 140, esto es, indica en qué proporción, 0,57, valora el mercado el valor en libros de la sociedad. El ROE, otro ratio muy interesante, Return on Equity, o rentabilidad financiera, mide a través de la ratio beneficios partido fondos propios, 30.000 euros partido 140.000, la capacidad de la sociedad para generar beneficios con los recursos propios de los acciónistas, que son la capital social más las reservas, situándose en este caso en el 21,43. Otro ratio es la deuda partido EBITLA. Esta ratio incorpora una indicación sobre la capacidad de la entidad de contraer deuda adicional y de refinanciar la que vence. Es, por tanto, una ratio que mide el nivel relativo del apalancamiento, lo que se llamaría deuda contraída. El EBITDA representa el margen o resultado bruto de la explotación, es decir, el beneficio antes de intereses, de impuestos y amortizaciones. Esta ratio nos indica cuántos ejercicios serán necesarios para cancelar toda la deuda utilizando el resultado de explotación. en el ejemplo 0,71. En el caso de este instrumento financiero, es absolutamente crucial conocer y valorar sus características esenciales, de manera que el inversor pueda casear los potenciales niveles de riesgo y de rentabilidad inherentes a este tipo de activos con su capacidad de soportar pérdidas y con los objetivos de rentabilidad y el horizonte temporal de su propia inversión. Del mismo modo, es muy importante conocer las variables que influyen en la valoración de las acciones, que serían los beneficios empresariales, los tipos de interés o los datos macroeconómicos, etc. Su conocimiento y seguimiento permitirán al inversor una gestión más prudente y eficiente a generar ideas de inversión con mayor criterio y con base en sus propias expectativas. Una adecuada valoración de la inversión en acciones debe tener en cuenta un horizonte a medio y largo plazo, dado la potencialidad de aportar valor al accionista mediante el reparto de dividendos, la dotación de reservas de las sociedades y la obtención de beneficios en su venta. Como se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de este módulo, el rendimiento variable de las acciones se produce por vías diferentes en que hay que tener en consideración el impacto de la fiscalidad. La fiscalidad viene por el cobro de dividendos, que son la parte de beneficio de las empresas que se distribuye entre sus accionistas como remuneración de capital invertido. El accionista puede recibir el dividendo en efectivo o en acciones de la empresa. No hay que perder de vista, por otro lado, que la parte de beneficios no distribuidos implica un aumento de valor de las acciones o de la compañía que puede obtenerse cuando se vendan las acciones. Para la percepción efectiva de dividendos será necesario, en primer lugar, lógicamente, que la sociedad obtenga beneficios en el ejercicio. En segundo lugar, que se cumplan los requisitos legales y estatutarios para poder repartir dividendos. En este caso, seré tener cubiertos los niveles mínimos de reservas. Y en tercer lugar, que los propietarios de la sociedad decidan repartir dividendos en lugar de efectuar dotaciones adicionales a las reservas. Por otro lado, otra forma de recibir ingresos de las acciones es por pluralías, que se derivan de la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta de las acciones. Y otra fuente de ingresos por acciones sería por la renta variable sería por la venta de derechos de suscripción preferente en aplicaciones de capital o recepción de acciones total o parcialmente liberadas. Reducción de capital con devolución de aportaciones, primas de asistencia junto a accionistas, etc. En este sentido, conviene tener presente que las órdenes emitidas por los inversores pueden generar distintas comisiones y gastos entre los que destacan las siguientes. La comisión por tramitación es aquella establecida por la entidad financiera que recibe la orden y tramita a un broker, miembro de mercado y a la que el inversor se dirige para acusarla. Una comisión de ejecución o de brokeraje que se deriva del cumplimiento por el miembro del mercado de la orden de compra o venta que le ha sido transmitida por la entidad financiera. Este tipo de comisión sólo se dará en caso de que la entidad financiera que haya recibido la orden del inversor no sea miembro del mercado y por ello deba solicitar la intermediación de una sociedad que sí lo sea. Y los cánones bursátiles que consisten en un porcentaje y una cuota fija de pequeña cuantía que perciben las bolsas de valores por las operaciones que realizan. Hay dos tipos de cánones. El cánone de contratación y el cánone de liquidación. Adicionalmente, el inversor debe de conocer que se producirán comisiones de administración o custodia de valores que le cobrará la entidad financiera donde esté abierta la cuenta de valores además de otros gastos adicionales que pudieran llegar por operaciones concretas como el cobro de dividendos, la suscripción de nuevos valores, etc. Siendo obvio que la inversión en renta variable presenta oportunidades, no es menos cierto que la inversión en acciones no está exenta de volatilidad y riesgos teniendo que enfrentarse el inversor a numerosas incertidumbres que en muchos casos pueden terminar con la no percepción de dividendos y con pérdida total o parcial de capital invertido. Si bien puede existir la posibilidad de que puedan ser compensadas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con otras provalías obtenidas en otras operaciones. Además de la mayor volatilidad mayor riesgo de oscilaciones en el precio la inversión en acciones comporta mayor riesgo para el accionista en caso de situación concursal o quiebra por parte de la empresa. En estas circunstancias la empresa debe liquidarse y los accionistas ordinarios se colocarían en el último lugar en el reparto respecto a los poseedores de bonos y otros acreedores. Muchas gracias por su atención y espero que los contenidos se hayan ajustado a los objetivos que perseguíais haciendo este curso.